Tú me vuelves lomo cuando bailas No sé Si después te lo digo, quieres estar conmigo Y por mí me quedo contigo toda la vida Me enamoré, la fue mujer Y te mueves Sigue bailando Vérate poco a poco y besame Por si no te veo mañana Me vuelve un loco como bailar Y te mueves Sigue bailando Vérate poco a poco y besame Por si no te veo mañana Me vuelve un loco como bailar Y te mueves Tú me vuelves loco cuando bailas Si tienes esa amiga, ven y traigla Dime a donde quieres que le caiga Ella siempre me arruña la calda Pero escucha por si no hay mañana Ella y yo matamos las ganas Sígueme bailando Sígueme bailando Que aquí no yo estoy igual a tú Estás buena, pero eres mal Tú sabes cómo soy Tú sabes cómo soy El diote de su corazón Apagó el sensor Me ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó Yo soy un trago y no soy un trago Yo soy un trago pero nunca te fallé No me importa el que dirán Yo te busco en la calle Yo sin pensar no me le pegué Es la mejor que la que digué Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Duérate poco a poco Y besa un blu A ver Por si no te veo mañana A ver Te vuelve un loco cuando baila Y te mueves Sigue bailando Duérate poco a poco Y besa un blu A ver Por si no te veo mañana Me vuelve un loco como baila Y te mueves Tú me tienes loco, 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 loco Y te quiero ver, baby, girl Desde que te vi no te puedo olvidar Quisiera mentir y no puedo negar Que me tienes besándote Tú bailas, yo mirándote Las mujeres pidiéndote Porque tú la tienes, baby Nadie te mantiene, baby, yeah Yo, oh, 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 oh Me vuelvo loco cuando bailas Sí, pa' mí Pero no te vayas, mami Oh, 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 oh No te vayas, no te vayas Solo quédate un ratito más, bebé Así que dame lo que yo me lo merezco Es segurita perfecto Eres buena en esto Pero tú me haces daño como el reflejo Que yo te tiran y me molesto Porque tú sabes que eres mía Baby, nadie va a joder lo nuestro Tranquila, solo confío Y sigue bailándome Y sigue bailándome Régate poco a poco Y besame A ver Por si no te veo mañana Me vuelvo loco como baila Y te mueve Sigue bailándome Régate poco a poco Y besame A ver Por si no te veo mañana A ver Me vuelvo loco como baila Y te mueves A ver A ver Conmigo te pares Siente el ritmo Y muévelo Pero nunca antes te has sentido Lo haré yo Tú verás que me desliza en tus piernas Voy a que me recuerdas Como por siempre el mejor Me volví loco cuando me camina Mi vitamina, baby Yo no quiero más na' Mi loba Lo que me roba Me tome soba Nadie, nadie boba Si la viera como maruña en la arcoa No sé su hombre perfecto Pero todo lo que ella siente lo detecto Soy su mejor algado A la hora de me chiste en todos lados Voy a que mañana Amanezco a acompañar Y Y Abogado Un saludo Un saludo